Hola y bienvenidos a Microbacter. El tema de hoy es, medios de cultivo. En microbiología, los medios de cultivo son ambientes diseñados para el crecimiento y reproducción de microorganismos, como bacterias, hongos y virus, en el laboratorio. Estos medios proporcionan los nutrientes necesarios, como fuentes de carbono, nitrógeno, minerales y vitaminas, para que los microorganismos puedan crecer y desarrollarse. Existen diferentes tipos de medios de cultivo que se utilizan según el propósito del estudio o la naturaleza de los microorganismos que se desean cultivar. Podemos clasificarlos por medio de sus propiedades físicas de la siguiente forma. Medios de cultivo sólidos. Estos medios contienen agar, una sustancia derivada de algas marinas similar a la gelatina que proporciona una base sólida para el crecimiento de microorganismos. Los medios sólidos se utilizan para el aislamiento de colonias bacterianas puras, permitiendo que cada colonia crezca como un organismo individual. Ejemplos. Agar nutritivo. Es uno de los medios de cultivo más comunes y versátiles. Contiene extracto de carne o extracto de levadura, peptona y agar. Proporciona los nutrientes básicos necesarios para el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos. Agar maconky. Es un medio selectivo y diferencial utilizado para el aislamiento de bacterias centéricas, especialmente aquellas que fermentan la lactosa. Contiene lactosa, sales biliares, cristal violeta y rojo de fenol. Las bacterias lactosa fermentadoras producen colonias rosadas o rojas, mientras que las no fermentadoras forman colonias incoloras. Agar sangre. Es un medio enriquecido utilizado para el cultivo de microorganismos que requieren nutrientes adicionales o factores de crecimiento presentes en los eritrocitos. Contiene agar y sangre de animales, generalmente oveja o caballo. Es útil para el cultivo de bacterias como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus saureus. Agar saboral. Es un medio selectivo utilizado para el crecimiento de hongos y levaduras. Contiene peptona, glucosa y agar, con un pH ligeramente ácido para inhibir el crecimiento de bacterias y promover el crecimiento fúngico. Agar EMB, eosina y azul de metileno. Es un medio selectivo y diferencial utilizado principalmente para el aislamiento y diferenciación de bacterias coliformes, como Escherichia coli. Contiene lactosa, peptona, eosina y azul de metileno. Las bacterias coliformes que fermentan la lactosa producen colonias de color verde metálico o púrcura oscuro, mientras que las no coliformes forman colonias incoloras. Agar Moeller Hinton. Contiene agar, caseína hidrolizada, almidón y sales, al igual que su contraparte líquida, es un medio de enriquecimiento para el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Este medio de cultivo es utilizado en antibiogramas. Te colocan discos impregnados con diferentes agentes antimicrobianos sobre la superficie del medio. Luego, los agentes antimicrobianos se difunden en el agar, creando zonas de inhibición. alrededor de los discos. Estas zonas de inhibición son medidas y utilizadas para determinar la susceptibilidad o resistencia de las bacterias a los antibióticos probados. Medios de cultivo líquidos. Estos medios no contienen agar y son líquidos en su estado. Se utilizan para el crecimiento de grandes cantidades de microorganismos en suspensiones líquidas. Los medios líquidos son útiles para la producción de biomasa microbiana y para realizar pruebas y análisis en microbiología. Ejemplos. Caldo nutritivo. Es un medio líquido básico y generalmente utilizado para el cultivo de microorganismos en suspensión. Contiene extracto de carne, peptona y otros nutrientes esenciales. Se utiliza como base para el crecimiento bacteriano y posteriormente trasladar estas bacterias a un medio de cultivo sólido. Caldo tioglicolato. Es un medio líquido enriquecido utilizado para el cultivo de microorganismos anaerobios y microaerófilos. Contiene tioglicolato, que consume el oxígeno presente y crea un ambiente de baja concentración de oxígeno. Caldo soya tripticasa. Es un medio líquido general que contiene extracto de tripticasa y soya como fuentes de nutrientes. Es utilizado para el cultivo y crecimiento de una amplia variedad de microorganismos exigentes de nutrientes. Caldo dextrosa saboral. Es un medio líquido utilizado para el cultivo de hongos y levaduras. Contiene glucosa y peptona y puede ser modificado con antibióticos para inhibir el crecimiento de bacterias presentes en la muestra. Además del estado físico del medio, también podemos clasificar a los medios de cultivo por su utilidad o función. Por ejemplo, medios selectivos, de enriquecimiento o diferenciales. Veamos esta clasificación. Medios de cultivos selectivos. Estos medios están diseñados para favorecer el crecimiento de ciertos grupos de microorganismos mientras inhiben el crecimiento de otros. Se utilizan para aislar y cultivar microorganismos específicos de una muestra mixta. Un ejemplo común de medio de cultivo selectivo es el agar maconky ya mencionado anteriormente. Este medio se utiliza para el aislamiento selectivo de bacterias centéricas, especialmente aquellas que fermentan la lactosa. Otro ejemplo es el agar dextrosa saboral. Este medio se utiliza para el crecimiento selectivo de hongos y levaduras, al tiempo que inhibe el crecimiento de bacterias. Medios de cultivo diferenciales. Estos medios permiten distinguir entre diferentes tipos de microorganismos según sus características metabólicas o fenotípicas. Los indicadores o reactivos añadidos al medio pueden producir cambios de color o formación de colonias características, lo que facilita la identificación de los microorganismos presentes. Agar sangre. El agar sangre es tanto un medio de cultivo enriquecido como diferencial. Contiene sangre de animales, generalmente oveja o caballo. Permite distinguir entre microorganismos que pueden o no hemolizar, es decir destruir los glóbulos rojos. Hay tres tipos principales de hemólisis que se pueden observar en el agar sangre. Alfa hemólisis, beta hemólisis y gamma hemólisis, que se caracterizan por diferentes patrones de cambio de color alrededor de las colonias. Agar EMB, eosina y azul de metileno. El agar EMB es un medio de cultivo diferencial utilizado para la diferenciación de bacterias coliformes. Contiene lactosa, peptona, eosina y azul de metileno. Permite identificar bacterias coliformes que fermentan la lactosa produciendo colonias de color verde metálico o púrpura oscuro, mientras que las no coliformes forman colonias incoloras. Medios de cultivo enriquecidos. Estos medios contienen ingredientes adicionales, como sueros sanguíneos, extractos de tejidos o sustratos específicos. Que proporcionan nutrientes adicionales para el crecimiento de microorganismos más exigentes. Se utilizan para el cultivo de microorganismos que requieren condiciones especiales o que son difíciles de cultivar en medios de cultivo convencionales. Ejemplos, caldo nutritivo, agar sangre, caldo tioglicolato ya mencionados anteriormente. Medios enriquecidos con nutrientes específicos para el crecimiento de bacterias exigentes de nutrientes. También podemos encontrar el agar chocolate, es un medio de cultivo sólido enriquecido utilizado para el aislamiento y cultivo de bacterias exigentes. Especialmente bacterias gram-negativas como Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. El agar chocolate, a diferencia de otros medios enriquecidos, no muestra diferenciación específica de los microorganismos. Tino que se centra en proporcionar un entorno nutritivo óptimo para el crecimiento de bacterias delicadas y exigentes. Si el video fue de tu interés por favor considera dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.